Esto es el mundo guerrero Hoy les hablaré del pueblo más temido de la época de la segunda guerra mundial Pueblo guerrero imperialista, el coco de China, aunque China fuera el país mucho más grande Quien mandaba ahí, quien anunciaba las guerras en muchos casos, era Japón Japón salió con Hitler, con los nazis, los escuadrones más temidos eran los de casa kamikaze Eran los que estaban dispuestos a inmolarse, destinados a morirse, estrellando su casa en cualquier parte Los japoneses eran capaces de todo, una comunidad muy gregaria Por su pueblo, por su nación, por su estado, en estos países donde más lejos se puede llegar en este concepto Y me refiero a crímenes de guerra, tremendos Hablaremos del escuadrón 731 A finales de los años 20 y principios de los 30, Japón tenía claro que el futuro de las guerras era un futuro bacteriológico No estaba tan errado viendo lo que estamos pasando hoy en día Antes de entrar de lleno al escuadrón 731, tengo que hablar de quien lo formó, de quien lo lideró Que es el cerebro de todo Shiro Ishii, líder del escuadrón 731 Una de las peores personas que jamás debería haber existido Shiro Ishii fue el responsable de la creación y desarrollo de un ambicioso programa de investigación de armas biológicas y químicas En el marco del cual se crearon una serie de centros de investigación que utilizaban para sus experimentos a gran escala A seres humanos Fue conocido como el Mengele Nippon Él tenía bacterias en probetas que cuidaba como sus más preciadas mascotas Shiro Ishii nace el 25 de junio de 1892 y su especialidad fue la experimentación con seres humanos Si Mengele se dice, se cuenta que exterminó cerca de 200 mil personas Este personaje se dice que llegaría a los 580 mil personas por las diferentes epidemias que provocó Se estima que entre 1936 y 1945 en el marco de estos programas fueron las muertes causadas por el escuadrón 731 En 1932 empezó sus experimentos preliminares sobre guerra biológica como un proyecto secreto para el ejército imperial japonés en la fortaleza Shonma En 1936 se formó el escuadrón 731 Ishii ordenó construir un enorme complejo más de 150 edificios en 6 kilómetros cuadrados en las afueras de la ciudad de Arbín, China Que ya había conquistado gran parte de ese país La investigación era secreta y la historia de encubrimiento era que el escuadrón 731 controlaba una estación de tratamiento de agua potable A partir de 1940, Ishii fue nombrado jefe de la sección de guerra biológica del ejército de Kuantung Manteniendo el puesto simultáneamente con el departamento bacteriológico de la academia médica del ejército En 1945 durante los últimos días de la guerra del pacífico y ante la inminente derrota Las tropas japonesas demorieron con explosivo los cuarteles del escuadrón 731 Para destruir las evidencias de las investigaciones llevadas a cabo ahí como parte del encubrimiento Ishii ordenó la ejecución de 150 prisioneros Más de 10.000 personas de las cuales Unas 600 serán anualmente enviadas por Ken Feitai Y fueron empleados como cobayas en los experimentos llevados a cabo en el escuadrón 731 Estos serán llamados Maruta Troncos Por Ishii y sus allegados Un eufemismo originado a partir de la visión de los prisioneros como entidades inertes y descartables O a partir de la visión ofrecida a las autoridades locales sobre un aserradero que funcionaba en el Compejo Ishii muere de cáncer el 9 de octubre de 1959 a los 67 años en Tokio, Japón Y jamás fue juzgado por sus crímenes de guerra Arrestado por las autoridades estadounidenses de ocupación Al final de la Segunda Guerra Mundial Ishii y otros líderes del escuadrón 731 Iban a ser interrogados por las autoridades soviéticas En cambio Ishii y su equipo lograron negociar Obteniendo en 1946 inmunidad sobre los crímenes de guerra ante el Tribunal de Tokio A cambio de todos los datos sobre las guerras biológicas basadas en experimentos sobre seres humanos ¿Cómo funcionaba esto? Pues abrían a los seres humanos vivos y sin anestesia para ver cómo eran los órganos en función Se les cortaba brazos o piernas y se les amputaban a otro humano Se les infectaban las heridas abiertas para ver cuánto tiempo tardaban en gangrenarse También se usaban humanos como blancos de nuevas bombas, nuevas granadas Se les colocaban granadas en diferentes partes del cuerpo Se activaban para ver cómo amputaban, cómo mataban Se les inyectaba todo tipo de bacterias, de virus en pequeñas cantidades En medianas cantidades, en grandes cantidades Provocando la muerte a veces en segundos Pero en otros casos estaban las personas sufriendo durante días y días Incluso meses hasta que finalmente morían Se ponían a jóvenes en una centrifugadora que daba vueltas y vueltas a ver cuánto tiempo tardaban en morir Se les inyectaban burbujas en la sangre para comprobar que la muerte llegaba realmente por ello Fueron privados de comida, de sueño, de luz, de frío, de calor Se les colocaban en tanques de agua para ver cuánto tiempo tardaban en ahogarse Se les pasaba por rayos X mortal a ver cuánto tiempo vivían por las radiaciones Sin discriminación, bebés, niños, hombres, mujeres y ancianos Los colgaban de los pies para también ver cómo la sangre afectaba a la cabeza Luego los decapitaban Todo, todo lo inhumanamente posible existían en esos experimentos Total brutalidad Y no solo experimentaron allá adentro También infectaban ratas con la peste y las llevaban a otras poblaciones Incluso con aviones rociaban bacterias y virus y productos químicos Cosa que dicen los conspiranoicos que están haciendo hoy por hoy Afortunadamente llegó el fin de la segunda guerra mundial Y cierto que tuvo que pasar cosa terrible El lanzamiento de las dos bombas atómicas Pero en Japón cambió para bien Y pues USA a cambio de información de todas las investigaciones aberrantes Les dieron amnistía Y todos ellos siguieron teniendo carreras magníficas sin ningún tipo de consecuencia Y si como ya dije antes Shiroishi murió de una forma natural Por cáncer de la difícil edad de 67 años Opinión personal Todas estas personas Los científicos que participaron en estos espeluznantes experimentos Todos absolutamente debieron de ser ejecutados Aunque con ellos se obtuvieron al día de hoy Grandes medicamentos de cura No lo vale Qué gran contraste del pueblo nipón, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Reporteando Chip News Para el búnker Suscríbase, suscríbase Esto fue el Bunker del Cuervo ¡Suscríbete al canal!